Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, fluye en mí. Muy queridos sacerdotes, de esta querida porción de la iglesia que peregrina en Manizales, hoy es nuestro día, hoy es un día sacerdotal por excelencia, por eso me lleno de alegría al estar todos juntos como familia sacerdotal. Hemos venido hoy para decirle al Señor, gracias porque nos has hecho sacerdotes. Muy queridos fieles, ustedes son para nosotros la razón de ser de nuestro ministerio. Gracias por acompañarnos con su presencia física, pero sobre todo con su oración. Hoy es para nosotros los sacerdotes un incentivo maravilloso ver esta Basílica Catedral llena por el corazón y la presencia de cada uno de ustedes. Todos nosotros unimos nuestros corazones para elevar a Dios Padre una plegaria de acción de gracias por el sacerdocio ministerial que nos ha regalado en nuestra iglesia. También están aquí todos los seminaristas del Seminario Mayor de Manizales y de otros seminarios y casas de formación. Para ellos mi saludo efusivo, mi saludo lleno de esperanzas, pongan todo su corazón en manos del Señor para que Él haga de ustedes sacerdotes según el estilo de Jesucristo, somos eternos sacerdotes. La luz esplendorosa de la Pascua ilumina nuestro camino cuaresmal. Los misterios del Señor se hacen presentes en nuestra vida y van llenando nuestra espiritualidad y nuestro ser para permitirnos gozar con intensidad de las gracias y los dones de los grandes misterios de nuestra salvación. Aquellos que celebraremos la próxima semana, la Semana Mayor, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy, en esta apertura, digamos de esta celebración pascual, nos congregamos en torno a la Eucaristía para la celebración de la Misa Crismal, en la cual participaremos de dos grandes acontecimientos litúrgicos muy importantes. Por una parte, haremos la bendición y consagración del Santo Crismal, del óleo de los catecúmenos y del óleo de los enfermos. Y por otra parte, todos los presbíteros de esta querida porción de la Iglesia, reunidos en torno al altar y bajo la presidencia del Obispo, renovaremos nuestras promesas sacerdotales, aquellas que hicimos solemnemente el día de nuestra ordenación sacerdotal. Los aceites que vamos a bendecir hoy, tienen una significación espiritual y sacramental, y por ello mismo se convierten en signos litúrgicos muy importantes en la celebración de los sacramentos en los cuales los utilizamos. Son tres óleos diferentes. El Santo Crisma es el óleo por excelencia, que se enriquece con perfumes y aromas, para significar que quienes son ungidos con el Santo Crisma, tienen el sello y el aroma de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Con el Santo Crisma, consagrado por el Obispo, se ungen los recién bautizados, los confirmados. Son sellados también en sus manos los presbíteros, y se unge la cabeza de los Obispos. Igualmente se utiliza en la bendición de una Iglesia y en la consagración de un altar. Desde la antigüedad, en el pueblo de Israel, se ungían los sacerdotes, los profetas y los reyes, como signo de elección especial de Dios, de una persona para el servicio del pueblo de Dios. La unción como signo de honor se hacía también sobre un huésped importante. También, como signo de sanación, se unge a los enfermos para alivio y curación. El Evangelio presenta la unción a un hombre malherido, como acción misericordiosa del buen samaritano. Pero, sobre todo, aparece la unción, consagración, para objeto de culto en el altar. Se unge el altar. Se ungen los sacerdotes. Se hace unción de los rituales de consagración para marcar con un signo exterior a quienes son elegidos por Dios, instrumentos de Él para llevar su mensaje. La unción con el santo crisma nos capacita para ser ministros de los misterios de Dios y santificadores en esta misión sacerdotal. Para anunciar la palabra de Dios con nuestras palabras y nuestra vida, a la manera de los profetas, para ser servidores del pueblo de Dios, a la manera de los reyes. Los ungidos con el santo crisma, somos sacerdotes, profetas y reyes, como lo fue Jesucristo, el ungido y elegido por el Padre, como sumo y eterno sacerdote. Jesucristo es el ungido por excelencia y, como tal, es el sumo y eterno sacerdote, único sacerdote en la historia de la salvación de la humanidad. El óleo de los catecúmenos. La utilizamos en el sacramento del bautismo para significar la fortaleza que viene del Espíritu Santo a quienes reciben el bautismo y se hacen hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Este óleo de catecúmenos santifica y fortalece, purifica y renueva, ilumina y hace dóciles a Dios a quienes son bañados por las aguas bautismales y purificados de todo pecado. El óleo de los enfermos. Con él se ungen los enfermos y reciben alivio en su debilidad. Son fortalecidos en su dolor y reciben el don del Espíritu Santo que les permite convertir el dolor, el sufrimiento y la enfermedad en camino de salvación. Estos santos óleos o crismas serán llevados a todas las parroquias de la diócesis y serán utilizados por los sacerdotes en las diferentes celebraciones sacramentales o litúrgicas para las cuales están destinados. Luego, todos los sacerdotes aquí presentes haremos la renovación de las promesas sacerdotales. Esta misa crismal está dignificada por este ramillete de sacerdotes que hemos venido para que en la presencia de esta comunidad nos comprometamos nuevamente a ser sacerdotes como Cristo lo quiere. En esta oportunidad manifestamos nuestra unidad y nuestra fraternidad como una familia escogida por el Señor para servir al pueblo de Dios. Renovamos solemnemente las promesas de obediencia, castidad y pobreza que el día de nuestra ordenación sacerdotal hicimos ante nuestro Obispo. Somos una familia presidida por el Obispo y con una cabeza que es Cristo a quien siempre tenemos que permanecer unidos y serle fieles hasta el final de nuestros días. por eso hoy de una manera especial mis queridos hermanos los invito para que nos acompañen con su oración y elevemos nuestras plegarias para que todos nosotros los sacerdotes alcancemos la santidad requerida para regir el pueblo de Dios en nombre de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Que seamos obedientes pobres y castos que seamos fieles hasta la muerte que seamos testigos auténticos de Jesucristo y que seamos sacerdotes según su corazón a imagen tuya suya y conformándonos con él como nuestro único modelo. Hoy es el día de la unidad de los presbíteros en torno al Obispo y a la Iglesia. Hoy debemos de salir más fortalecidos de esta celebración más unidos como hermanos llamados a la fraternidad al perdón a la paz y a la reconciliación. Hoy es un día de fiesta para todos nosotros. No nos olvidemos que somos pueblo de Dios cuerpo místico de Cristo presididos por él y llamados a la santidad. Nuestra Señora del Rosario nuestra Patrona estará siempre con nosotros y nos seguirá conduciendo por los caminos que llevan a Jesús y al Padre. Los caminos que nos conducen a la tierra prometida donde celebraremos la Pascua Eterna allí donde la aleluya será perenne y la paz la justicia y el amor serán plantados para siempre. Sigamos muy unidos y vivamos como pueblo de Dios en torno a la fe a la esperanza y al amor. Amén. Flujo en mí Flujo en mí Flujo en mí Divino ser Flujo en mí Flujo en mí Flujo en mí Divino ser Flujo en mí 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 Divino ser Con tu poder, con tu poder, que tu fuego salga en mí toda carencia de tu amor, que en mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego salga en mí toda carencia de tu amor, que en mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que en tu fuego salga en mí toda carencia de tu amor. Y en mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que en tu fuego salga en mí toda carencia de tu amor. Que en mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Y en mi vida resucite por la fuerza de tu amor.